La lectura bíblica de hoy es Isaías capítulo 30, versículos 15 al 21. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, En descanso y en reposo seréis salvos, En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, No, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno. A la amenaza de cinco huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte, y como bandera sobre una colina. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, Este es el camino. Andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torsáis a la mano izquierda. En el tiempo de agitación descrito en la lectura de hoy, Dios especificó cómo el pueblo de Israel podría salir victorioso. Estaban bajo la amenaza de Asiria, y Dios les dijo que esperaran su liberación, en lugar de intentar soluciones rápidas como huir a Egipto en busca de protección. Arrepentimiento, descanso, tranquilidad y confianza eran sus misericordiosos requerimientos para aquellos que esperaban la restauración. Por desgracia, los israelitas no quisieron. Algunos huyeron sólo para encontrarse con el desastre. Un duro recordatorio de que confiar en nuestros propios esfuerzos puede fallarnos fácilmente. Entonces, ¿cómo podemos aprender a aceptar la invitación de Dios de confiar y descansar cuando estamos tentados a tomar los asuntos en nuestras propias manos? Pero esta es nuestra esperanza. No importa cuán desalentadoras parezcan nuestras circunstancias, Dios es nuestra fuente constante de seguridad, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es nuestra confianza en su carácter y constancia lo que nos permite sentir paz. Incluso cuando nos rodea el caos, servimos al Dios misericordioso y justo que anhela liberarnos. Nuestra decisión de descansar es un acto de confianza. De hecho, bienaventurados todos los que confían en Él.